No hay la que quiero, Patricia, te llamo porque llevas, que llevas Llevas, en tu cuerpo, reposado su Esa mujer que es un sonrano, su padre Que siempre viene a borrarme en el marabal Se hace reír, es como un loco, un lazo Bailando así Ya, no se rique sin tu cariño Ya, yo te entregué mi corazón Yo, no sé por qué no eres así Tú y yo serás mi amor Nena, Patricia, te llamo porque llevas Llevas, en tu cuerpo, reposado su Nena, Patricia, te llamo porque llevas Llevas, en tu cuerpo, reposado su Ya, no sé vivir sin tu cariño Ya, no sé vivir sin tu cariño Yo, no sé por qué no eres así Tú y yo serás mi amor Te llamo, que les llamo porque te llamo No tenes pasами